En BenQ, sabemos lo que te hace falta para que tus ideas cubren vida. Por eso queremos que conozcas un monitor de alta tecnología, que se adapta específicamente a tus necesidades. El monitor profesional BenQ PD3200Q cubre todas las necesidades del diseño gráfico. Tiene 32 pulgadas de tamaño y cuenta con una resolución 2K que te brinda 77% más espacio de trabajo que un monitor Full HD. Además de ser compatible con cualquier PC, es compatible con Mac, gracias a los puertos HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 y Minidisplay 1.2. El monitor PD3200Q es ergonómico y puedes ajustarlo para trabajar de forma horizontal o vertical. También cuenta con un ajuste de altura de hasta 150 milímetros, pivot 90 grados, giro 45 grados e inclinación 5 entre 20 grados. Cuenta con una gama de color 100% sRGB y Rec. 709 para asegurar que cada color sea fielmente representado con precisión. Además, está certificado por Technicolor, garantizando la veracidad del color. Con el Hotcake Puck puedes cambiar entre los modos Cat Cam, Cuarto Oscuro, Animación y Low Blue Light con un solo botón. Además, puedes personalizar los botones para asignar otros modos o ajustes de OSD como brillo y contraste. Mejora tu flujo de trabajo y productividad activando Dual View para mostrar los diseños en dos modos. Por ejemplo, sRGB y Cat Cam, sin necesidad de dos pantallas. Su panel AMVA con ángulo de visión 178 grados entre 178 grados lo hace un monitor fiel a los colores y detalles verdaderamente auténticos desde cualquier perspectiva. Porque sabemos lo complicado que es convertir las ideas en realidad, queremos asegurarnos que trabajes con el monitor que te permite cuidar cada detalle hasta conseguir un trabajo brillante. Diseña de verdad con el monitor BenQ PD3200Q.